¿Cómo renovar el compromiso y el entusiasmo? Me refiero con el porqué o con rescatar a la princesa. Todas las compañías tenemos un fin económico y tenemos que generar dinero. Pero más allá de eso, es interesante encontrar por qué me levanto todos los días a trabajar o para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cómo puedo impactar verdaderamente en la vida del cliente. Cuando tú compras un equipo Mac, por ejemplo, tu vida se transforma en ese momento. Tú te sientes otra versión de ti mismo. Y lo que yo digo es en qué se transforma el cliente o el colaborador cuando pasa por tu compañía. Y en ese momento hay una razón detrás y hay una inspiración para ir a trabajar todos los días. Y la inspiración sale de cada persona. Tú lo que haces es verdaderamente decir qué hace diferente esta compañía, qué vamos a transformar, en qué vamos a hacer una voz. Muchas compañías lo han entendido, saben cómo plantearlo y la gente se suma a querer ser parte de esa voz o de esa comunidad que va a cambiar X o Y cosa. En el círculo donde esté ya sea la sociedad y sea a nivel mundial. Pero si la compañía puede impactar en la vida de un cliente, la persona está ahí por eso. Gracias. 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 Gracias.